Hola, soy yo, Carolina, del Departamento de Aprendizaje Temprano y el programa de Play to Learn de las Escuelas Públicas del Condado de Gunel. Y en el día de hoy, padres y niños, traemos otra historia, así que vamos a juntarnos y vamos a leer. Este es el libro del día de hoy. ¿Les parece algo familiar en la portada? ¿Un dibujo familiar que ya hemos visto antes? Acuérdense, esa es la portada y esa es la contraportada. Ok, niños, ¿qué vemos en esta portada? ¿Qué animal ven? Recuerden, padres, siempre tratar de estimularlos y motivarlos a que adivinen de qué trata el libro basado en lo que ven en la portada. ¡Un gato! Muy bien, muy bien. Es de un gato. Ok, el libro de hoy fue escrito por Eric Litwin y ilustrado por James Dean. Y como les había comentado en otro video que hice acerca de estos mismos autores e ilustradores, James Dean es el que creó este personaje de, ¿recuerdan? Pete el gato. Ok, entonces la historia de hoy también es con música, vamos a cantar y vamos a leer y vamos a tener una buena moraleja de este libro. El título se llama Pete el gato en inglés es, aquí está escrito en inglés, lo voy a leer en inglés y después hago la traducción. Ok, lo voy a leer ahora en español. Pete el gato y sus cuatro maravillosos botones. Ok, vamos a empezar. Pete el gato se pone su camisa favorita con sus grandes, coloridos, redondos y hermosos botones. Le gustan tanto sus botones que canta esta canción. Ok, pero vamos a recordar, miremos aquí la ilustración, el dibujo. ¿Qué número ven aquí niños? ¿Qué número es ese? Muy bien, cuatro. Vamos a contar con nuestros dedos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Entonces Pete tiene cuatro botones en su camisa. Esta canción está escrita en inglés, pero voy a hacer la traducción también en español para que lo podamos hacer de los dos idiomas. Entonces en inglés dice, my buttons, my buttons, my four groovy buttons, my buttons, my buttons, my four groovy buttons. Tiene cuatro botones. En español diríamos, mis botones, mis cuatro hermosos o maravillosos botones. Mis botones, mis botones, mis cuatro maravillosos botones. Oh, no. ¿Qué pasó con el botón? Oh, no. Uno de esos botones se descoce y sale volando. ¿Cuántos botones le quedan? Teníamos cuatro y uno se fue. ¿Cuántos nos quedan? Muy bien. Tres. Tres botones le quedan. Cuatro, menos uno, tres. Tres botones le quedan en su camisa a Pete. ¿Llora, Pete? ¡Claro que no! Los botones vienen y van. Entonces cuatro botones nos quedan ahora. Aquí viene el número tres. Él continúa cantando su canción. Ok, vamos a cantarla en inglés. En español cantaríamos, mis botones, mis botones, mis tres hermosos botones. Mis botones, mis botones, mis tres hermosos botones. ¡Oh, no! Otro botón se descoce y sale volando. ¿Cuántos botones le quedan? Teníamos tres y se fue uno. Se descoció uno. ¿Cuántos nos quedan? Muy bien, niños, sí. Dos. Dos botones. Tres menos uno nos quedan dos. ¿Llora, Pete? Ustedes saben que él no llora. ¡Claro que no! Los botones vienen y van. Él continúa cantando su canción. Ahora en español cantaríamos, mis botones, mis botones, mis dos maravillosos botones. Mis botones, mis botones, mis dos maravillosos botones. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Otro botón se descoce y sale volando. ¿Cuántos botones le quedan? Responde, niños, ¿cuántos botones le quedan a Pete? Muy bien. Un botón, uno, un botón. Dos menos uno es uno. ¿Llora, Pete? ¡Claro que no! Los botones vienen y van. Él continúa cantando su canción. My button, my button, my one groovy button. My button, my button, my one groovy button. En español diríamos, mi botón, mi botón, mi único hermoso botón. Mi botón, mi botón, mi único hermoso botón. Oh, mi uno. No, nomás tengo uno. ¡Oh, no! ¿Qué creen que pasó? ¿Qué le ha estado pasando a su camisa? Le han salido volando los botones. ¿Qué creen que pasó? Sí, muy bien. Adivinaron correctamente. Otro botón, su último botón se descoza y sale volando. ¿Cuántos botones le quedan ahora a su camisa? Tenía uno y salió volando. ¿Cuántos quedan? Cero, muy bien, cero. Uno menos uno es cero. ¿Llora, Pete? Sabemos que no. ¡Claro que no! Los botones vienen y van. Pete observa su camisa sin botones. ¿Y qué creen que ven? ¡Su ombligo! ¡Su ombligo que parece un botón! En español le decimos ombligo. En inglés se le dice belly button. Por eso es que la canción usa también la palabra el button. Y aquí van a cantar en inglés. Así que continúo cantando su canción, Pete, que dice My button, my button, I still have my belly button. My button, my button, still have my belly button. En español no saldría la rima, pero diríamos Mi botón, mi botón, todavía tengo mi ombligo. Pero en español se dice ombligo, no se dice botón. Entonces vamos a quedarnos con la rima de inglés. Él tiene su belly button. Y con esta historia quiero decirles que algunas cosas se irán y otras vendrán. ¿Pero nosotros lloramos? ¡Claro que no! Continuamos cantando siempre. Yo sigo aquí cantando. Vamos a contar los botones. Uno, dos, tres y cuatro. Muy linda la historia de Pete. Los botones vienen y van, como dicen. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó la historia? Me parece una historia bien bonita. Y la moraleja también es muy bonita, muy apropiada para la vida, para cualquier edad. Como dicen, los botones vienen y van. Hay veces que tenemos experiencias buenas, hay veces que tenemos experiencias malas. Pero la idea es aprender y seguir disfrutando cada momento que tenemos. Así como Pete hacía, cantando su canción. Se le caía un botón, seguía con el otro. Así que esa es la historia y me alegro mucho que la hubieran podido disfrutar. Espero verlos pronto. Y recuerden, padres, que ustedes son el primero y el mejor maestro de sus hijos. Que por medio de la lectura llegamos a muchos lugares. Aprendemos mucho. Podemos divertirnos. explorar nuestra imaginación. En fin, los libros nos llevan a muchos lugares. Espero que hayan disfrutado como les dije y verlos pronto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!